¡Ah, miren sí! ¡No baches! ¡Sí estamos! ¡Sí estamos en el segundo juego! ¡Hala! ¡Miren! Aquí están las puertas El triángulo, el círculo y... ¿Cuál nos va a tocar? ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y les traigo un nuevo gameplay Aquí de Reblood ya estamos de vuelta a lo que es En el juguito del calamar, amigos Esta versión que hicieron dentro de Reblood Y pues ahorita nos encontramos lo que es en el primer juego Que jugamos en el canal, así es Nada más que ya está totalmente actualizado Han cambiado lo que es el lobby Y no solamente eso, ya que como habrán leído en el título del video Pues ya actualizaron lo que es El segundo episodio, así es El del panal de azúcar Y pues bueno, vamos a probar por aquí el lobby Porque no lo he visto, es la primera vez que entro Ahorita nada más chequé para ver cómo estaba Lo que es el juego, si habían cambiado algo Y pues sí, ya amigos lo han actualizado Y miren, parece que este pasillo nos lleva A ver a dónde es Estamos en el baño de las mujeres En un episodio sale esta parte Bueno, no les voy a contar qué sucede Para no espolearle por si no han visto lo que es la serie Pero bueno, miren amigos Y están aquí los baños Y son igualitos, eh Y bueno, entonces vamos a rezarnos Y vamos a seguir explorando lo que es el lobby Porque me parece que por ahí vi Lo que eran unos trajes nuevos Bueno, las camas Parece que también las cambiaron Está esto mucho más oscuro Ah, miren, en la parte de arriba Está lo que es aquí Donde se acumula el dinero Ok, por aquí está el marcador A ver este personaje Que está ahí hablando por teléfono Debe ser el malo, ¿no? Ahí el líder Y por aquí checamos Ah, miren, sí Hay unos trajes nuevos Que al parecer podemos comprar A ver, voy a acercarme por aquí Ah, sí, miren Son con 20.000 y 50.000 Ala, no, están bien caros, eh Y abajo es con 350 robots Bueno, quién sabe Entonces, amigos Ya iniciamos Iniciamos el fueguito No sé si ya vaya a comenzar Con lo que es el segundo gameplay O el primero Vale, vamos a meternos por aquí Para iniciar la partida Y a ver si me guardaron El dinero que tenía anteriormente Creo que había juntado 100 Ah, no, miren Ya estoy en ceros Ok, entonces hay que iniciar de nuevo Vale, dice aquí Teletransportándonos Ok, llegamos a otro lugar Al parecer Está cargando el escenario Vale, aquí estamos Estamos de nuevo en la sala Esperando jugadores Bueno, no sé qué haya pasado Vamos a ver si Ya cambia este Aquí el fueguito Dice Jugadores 48 Ok Está sonando la música Ah, sí, tiene la música De la serie Ah, ok Ok, oye Entonces ya Ya le pusieron Lo que es el audio Hola, qué padre Bueno, yo le voy a quitar el audio Para no evitar el copyright Y bueno Los sonidos Todavía se escuchan Esperamos que ya también Tenga audio Lo que es la muñeca Ya vieron que en el primer video Que subimos Pues no tenía audio Simplemente Ponía ahí el texto De luz roja O luz verde Bueno, parece que hay que esperar Ya para que iniciemos El fueguito Ahí va, miren 5, 4, 3, 2, 1 Y... 0 Vale Ah, miren Se abren las puertas No manchen Hay que Ah, dice Hay que El camino Besa el camino Al primer juego Ok Miren, aquí están Lo que es este Los guardias Ala, no manches Miren Está igualito como en la serie Ala, qué padre No, pues ya está Mucho, mucho mejor He hecho el jueguito Órale, vamos hasta arriba A ver dónde está la puerta Bueno, aquí nos dedica el camino Aquí hay un guardia No puedo pasar Ah, no puedo ir hacia arriba Ok, entonces miren Entramos por aquí Y dice que es el primer juego En serio Vamos a repetir el juego De la muñeca Ah, no sé amigos Ahora Será que Tengamos que pasar este Los primeros juegos Para que lleguemos a los nuevos Bueno, ahorita Ahorita checamos Y... Vale, miren Se abrió la puerta Ok, sí, miren Ese juego de la muñeca Otra vez Vale Bueno, a ver este Cómo lo han cambiado Estoy viendo que ya el escenario Creo que es un poco diferente Oh, sí Ya tiene el audio Bien Bueno, así ya va a estar mucho más fácil Y para correr A ver Me detengo Ah, vale Ya lo cambiaron Miren Antes corría Y me resbalaba Pero al parecer ya se detiene totalmente Bueno, entonces Amigos Déjenme suerte Para que podamos pasar A la segunda ronda Y podamos probar El segundo jueguito Ok, ya voy corriendo Oh, ya me quedo parado Ya están cayendo los primeros Rayos, rayos Nada más que la muñeca Ya la veo diferente Creo que le cambiaron la ropa Bueno, voy Uy, uy, uy Me quedo Vale Bueno, ahora sí nos da tiempo De poder pararnos Ya no está Como antes Que se resbalaba Eso Bueno, así que le hicieron facilito Para poder llegar a este Al segundo nivel Esperamos Ah, ya, vale Ahí se pasó Oh, luz roja Vale Ah, se murió aquí junto Miren uno Ya, vamos, vamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Oh, ya, llegué Ah, llega amigos Vientos Uf Ahora no me hacía cosa de esperar A que los demás jugadores Sobrevivan a la mecha Lo pasamos a la primerita, eh Entonces a ver Cómo es el segundo juego No sé cómo lo hayan recreado Aquí en Roblox Esto, esto Va a estar muy Muy Este Muy intenso, eh No sé cómo lo habían hecho A ver Esperamos A que termine esta ronda Ya quedan poquitos, eh ¿Cuántos son? Uno, dos Tres, cuatro Cinco y seis Ahí todavía dos atrás Bueno amigos Este No sé si he cortado esta parte del video O la dejamos Bueno, vamos a dejarla Vamos a dejarla Vamos a dejarla para ver si cambia en algo Al final Quedan todavía tres minutos De la partida Y esperemos que Que si logren ahí este Pasar a los demás jugadores Ok, estoy viendo que ya se quedaron parados, eh No sé si ya se hayan ido Ok, bueno Parece que ya Ya dieron por terminado la partida Los otros dos Como se quedaron atrás Tal vez detectó que No estaban jugando Y pues terminó Y ahora sí Creo que ya vamos con el segundo juego, eh Ahora sí El del panal de azúcar Creo que así se llama, ¿no? Eh, bueno Entonces pasamos, pasamos Ahí está, miren Eh, ahí está el camino para el segundo juego Ok, ya Vamos a iniciar Vamos a iniciar, amigos La segunda Ala, no machen A ver ¿Cómo está esto? Eh, tenemos que subir al segundo nivel A ver Vamos a revisar Ok, ya está el guardia Eh, no No se ha quitado Vale, entonces parece que es en la misma habitación A ver, entramos Y Ah, miren, sí No machen Sí estamos Sí estamos En el segundo juego Ala, miren Aquí están las puertas El triángulo El círculo ¿Y cuál nos va a tocar? ¿Hay que escoger? ¿O nos la dan al azar? A ver Me quedo aquí en el triángulo Creo que el triángulo es más fácil, ¿no? A ver, me quedo aquí Aquí me quedo en el triángulo Y Vale, cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Comenzamos Ok Ah, miren Aquí estoy con el guardia Y trae su Su revólver Oh, no puede ser Ok, sí, sí Ya sé que Este es donde hay que Recortar la galleta Ajá, sí Bueno, a ver ¿Qué esperamos? Ah, la tengo La tengo en la mano Vale Y ahora como le hago Click para cortar, ¿ok? Ah, el círculo No, me tocó el círculo Bueno, este no está tan complicado A ver Vamos a darle aquí Click Supongo que hay que Apretarle, ¿no? A ver ¿Pero cuál es la manita? Ah, sí, con la manita Vale, ahí voy Vale, lo corto poco a poco Poco a poco Ahí voy Vale, vale Parece que no está tan complicado esto, ¿eh? Voy, voy, voy Voy, voy Hay que tener que dar la vuelta con el mago ¡Oh, no! No, ya se me rompió Se me rompió Ah, vale Bueno, todavía continúa Todavía continúa A ver, voy a darle mejor al otro lado Al otro lado ¡No, no! No, no, se está rompiendo ¡Oh, no! El tiempo, el tiempo 16 segundos No, 15 14 13 12 Ok, voy, voy, voy Ya no lo es Vamos, 11 10 9 8 Oh, oh Si lo logro ¡Oh, no, no! ¡Bien! Lo hice, amigos Lo hice Pasé la siguiente ronda Pero bueno Nada más este Llega hasta el número 2 Supongo que hay que esperar A que pase el número 2 ¡Oh, miren! Ya mataron a estos Creo que recortaron mal la galleta Miren Ah, ya se murieron Y supongo que ya me contaron Una victoria, ¿no? A ver Ya tenemos una victoria Aquí en el marcador Déjenme ver Razer No, todavía no Hay que esperar A que los demás terminen Ok, miren Aquí está el panel Donde están también Los demás jugadores Ok, bueno Esperamos a ver Este, ¿qué pasa? No sé, amigos Si voy a continuar O ya voy a terminar Totalmente Supongo que sí Porque ya no hay otro juego Ahorita el más nuevo Es el segundo ¡Hala! Pero está padre Está padre que ya lo hayan Recreado aquí En Roblox Y está muy genial, ¿eh? No, amigos Sí, les recomiendo Y pues el link El link de este De Juito Se lo voy a dejar igual Ahí en la descripción del video Para que puedan jugarlo Y chequen Esta nueva actualización A ver qué va a pasar Ahorita que termine el tiempo Si es que ya terminamos Ok, quedó ya ¡Al tercer juego! ¿What? ¿En serio vamos por tercero? No, no puede ser A ver, a ver Habrán puesto todos No lo sé No lo sé, amigos No lo sé Vamos a revisar Vale, está el guardia No manches Habrán puesto todos Son seis juegos En total El de la ¡Oh! Si está No manches La cuerda ¡Hala! No manches Ok ¿Y cómo le tengo que hacer aquí Para dejar la cuerda? No, mira Estoy al principio Me voy a caer yo Ok Pull Ok ¿Le aprieto? ¿Hay que apretarle? A ver Él le aprieto A pena va a empezar Ah, no manches A ver ¡Ah! ¡Me está jalando! ¡Me está jalando! Vale, vale Se ha que apretarle Muchas veces A ver Le estoy apretando Creo que los demás No están apretando ¡Ah! Me está apujando ¡No! A ver ¡Ah! Eh No, a ver No, me voy a cambiar Voy a cambiar A un dedo A ver Ahí está ya Aprieto, le aprieto ¡Ah! Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ganamos, amigos! ¡Hala! ¡Sí ganamos! No manches Tercera ronda Vale ¡Ah! ¡Ya está contado de dinero! Miren Ahí están los que se murieron ¡Ah! Miren Ya subí aquí 780 Y dice que esperemos Para los episodios 4, 5 y 6 ¡Hala no manches! ¡Qué padre, amigos! ¡Qué bien recrearon Lo que son los jueguitos De calamar Aquí dentro de Roblox Y bueno, amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle más de arriba Si me gustó También suscríbanse al canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy MikuResearch Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!